Vamos a conversar justamente a propósito de este caso, el caso de Gérald Oropesa, con su abogado, el señor José Chumbe, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, señor. Para mí, directamente, el consejo me está acá para poder esclarecer algunos puntos que, en lo cual, fue respecto del día de ayer. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la detención que ha sido, en primer lugar, en Ecuador, que ha sido, el señor Gérald Oropesa se entregó en forma voluntaria, se ha puesto a disposición para poder esclarecer los hechos en sí. Y muy aparte también es, es para poder, también, una vez se define su situación jurídica. Entonces, el día de ayer, lo han traído del Grupo 8, ¿no? Lo normal, lo normal es que siempre se debe llevar a lugar de requisitoria. Pero, de repente, lo han traído a la DIRINCRI, lo cual no es el procedimiento policial. Es primero a la DIRINCRI y luego le pone a disposición, ¿no?, del juzgado que le está solicitando. Y esa irregularidad, ¿qué podría significar? No, solamente es una vulneración del derecho del debido proceso en sí. Sí, ya. Ahora, cuando usted dice que se entregó, las versiones de la policía dicen lo contrario, ¿no? Además, los detalles que se han dado a conocer, como que él estaba corriendo en el malecón y ahí lo intervienen, esa no es una forma de entregarse, ¿no? En primer lugar, nosotros sabemos que el señor Yerro López, ¿cómo fue entrevenido? Un polo blanco y un chorro negro, una sandalia azul. Se fue entrevenido. ¿Cómo el señor va a huir, no?, en esas circunstancias. Pero tampoco se fue a entregar, pues. Pero nosotros sabemos también que ha habido casos de atentado contra su persona, ¿no? Y él, en salvaguarda de su integridad, ha tenido en mente que ver hasta que se reúnan las condiciones para que él se pueda entregar dicho hecho. Ya se han dado varias declaraciones. Pero no se entregó, pues, porque lo intervienen en la calle. Cuando uno se entrega, uno va a la dependencia policial. Pero se entregó directamente a un efectivo de la policía ecuatoriana. Esa es la manifestación que me ha dado el señor Yerro López. Pero ahí estaban los policías peruanos también. Eso es lo que la Cámara, directamente, ha enfocado en ese instante. Ahora, ¿en qué cambia, o digamos, qué efecto le quieren dar ustedes a este hecho de que se entregó? ¿Con eso qué es lo que buscan? Para poder, para que el juez, el primer jugador de inversión preparatoria, pueda cumplir, pueda ordenar su detención, se tiene que cumplir ciertos requisitos que establece el Código de Procesal Penal. Ya, por ejemplo. Acá directamente se está viendo como el nuevo Código de Procesal Penal. Ya, pero fugarse del país, pues, no es una forma en la que uno puede después decir, ¿sabes qué? Yo voy a colaborar, ¿no? No, es para poder salvaguardar su integridad. Nosotros si vemos también el caso del atentado de Forza, entonces quiere decir que el señor está puesto en peligro. Salud. Y sabemos también, tenemos conocimiento que existe una denuncia y una investigación judicial contra el coronel, caray, ante un juzgado. ¿Y ahora qué ha cambiado? ¿Por qué, según ustedes, sí se ha entregado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no temen por su vida? No, es que hay diligencias que se han realizado ante el primer juzgado. ¿Cuál es? ¿No? Lo que es la declaración a nivel policial, André Lidandro, que es el XY, pero ahora es conocido. ¿No? Es el señor... Que es un colaborador. Sí, es el señor Marcos Tomás. Pero ahora tenemos en mente la declaración del capitán Prados Arenas, ¿no? Es a nivel fiscalía, en la cual dice que el señor nunca lo llamó. El señor nunca le entregó dos celulares. Nunca le entregó. Porque en dicha intervención, que fue el primero de abril, que fue el atentado, a las once y media de la noche, aproximadamente, dice que el equipo del Eringri, a mando del capitán, ellos han llegado, después de 12, 15 minutos han llegado. Ahora, ¿él tiene cuántos abogados? Porque, bueno, está usted, está también el doctor Riveros. A ver un poco como que nos explique eso, porque... Bueno, en sí, yo soy muy respetuoso con el doctor Marcos. Yo soy muy respetuoso, ¿no? Solo vamos a unir, vamos a unir fuerza para poder ejercer una buena defensa. Ya. Solamente eso. Pero hasta ahora no han coordinado nada. Sí, se ha coordinado también. Por eso, querido, ayer hemos estado con el doctor Guamán en el octavo piso del Eringri. Ya. Se ha respetado netamente el derecho de Gerald Oropesa, que en la cual, netamente, tiene que ir a médico legista, pero el médico legista no. Han venido al octavo piso, que en la cual, netamente, se ha tomado su examen. O sea, que ustedes dos van a trabajar, porque parecía que a usted lo había contratado ayer a la Oropesa, al señor Riveros no sé quién. Habíamos estado a un full, al estudio Flores. Ya. Ya. Entonces, cuando él estaba ausente, nosotros hemos crecido la defensa a nivel juzgado. Ah, ya. Hemos ido a varias declaraciones. Ustedes son parte del mismo estudio de abogados. Sí, del doctor Flores. Del doctor Flores. Flores. Nosotros tenemos varias diligencias. En otros, hemos, netamente, hemos ido. ¿No? Y en la cual, netamente, está acá. ¿No? En la declaración. Primero, también, acá hay una declaración del doctor suboficial, encargado de la investigación. Bueno, ahora, el fiscal ha dicho que él está, él es un cabeza, en la cabeza de una organización dedicada al tráfico de drogas. ¿No es cierto? Y ya lo ha dicho, pero ¿cuáles son los argumentos que ustedes presentan para negar eso? No. No. En primer lugar, al señor Lucio Celirrosas, él es el fiscal de la Cuarta Fiscalía de Crimen Organizado. Él tiene conocimiento que se ha dado varias declaraciones. Entonces, que el supuesto exige que todo ha planeado, ha planificado, todo eso ya se está divirtuando, que no fueron así. Para poder, netamente, bajar eso a WhatsApp, tiene que, este, que el Ministerio Público tiene que enviar un oficio a Estados Unidos. Para que puedan bajarlo a WhatsApp. Aparte, el señor tampoco, no ha acreditado que el señor es un perito. El audio, el audio lo ha hecho un ingeniero del sistema. ¿No? Pero, ¿no? Hay que ver todo eso. Por eso, hay varias diligencias que se deben realizar. Ahora, él está procesado, además de lo de tráfico de drogas, por evasión tributaria y lavado de activos. Usted es el abogado en todos los casos. Yo también, casos específicos, donde lo incrimina a Llega López. Así es. Y los otros integrantes de la banda, ¿él qué dice respecto de ellos? Carlos Sulca, Ángel Lorenzo Espinosa, Juan Fidel Berríos, David Hidalgo Sandoval. Ellos han declarado, directamente, ante la Fiscalía y ante el penal, porque ahorita están recluidos, también, dicho. No, que no es así, directamente, como la policía lo ha hecho gobernamentalmente a la opinión pública. Que es una mafia, que es una organización criminal. ¿No se puede decir? Nosotros tenemos conocimiento que el señor Gerard Oropesa es parte de una empresa y la empresa mueve millones. ¿Y cómo ganaba su empresa los contratos? ¿Los contratos? A través de licitaciones, ¿no? ¿A través de Facundo Chinguel? No, no, no. Hay que declarar. El señor Facundo Chinguel, tengo que decir que ha sido un funcionario del Ministerio de Justicia. Alguien cercano a la familia López también, ¿no? Pero siempre hay un análisis, siempre hay una investigación para poder concursar a una licitación. Primero tiene que ver el tiempo de servicio que tiene creado. ¿Y cuál era la relación que tenía Oropesa con Miguel Facundo? Yo en verdad, en ese sentido, yo en verdad desconozco lo que es la relación que ha habido el señor Chinguel con el señor Yerro Oropesa. Desconozco en sí. ¿No ha hablado con el señor? No, en verdad no ha hablado. Solamente nosotros estamos abocando para poder ejercer la defensa y a la vez también, como lo he dicho, unir fuerzas con el doctor Marco y el señor Guamán. Que demos, evidentemente, algo sólido para que el señor... ¿Ustedes van a pedir la libertad? Sí, vamos a pedir lo que es la cesación. Es la cesación de la prisión preventiva. ¿Cuándo lo van a hacer? Una vez recopilados todos los medios probatorios para poder solicitar. Eso es a través de un cuadernillo. Con esto no hay que pasar el penal y ser bien claro, por cada pedido hay un cuadernillo. Y eso tiene que dar un informe oral ante el primer juzgado. ¿Esta afirmación que usted hace en el sentido de que él no tiene ninguna responsabilidad significa que él en ningún momento va a colaborar con la investigación? ¿De pronto podría ser mucho más aconsejable? No. Si bien es cierto, evidentemente, se va a dar varias diligencias. Pero siempre hay que saber cuándo se le debe la detención. La detención es de manera excepcional. No se puede quitar el derecho, honestamente, a su integridad, a su vida. Está recluido de un penal. En verdad, uno como abogado, ni siquiera es un enemigo, parece que está preso, recluido. Parece que va a estar con el régimen encerrado. ¿Qué le parece eso? El régimen encerrado, que está dentro de la mente. Pero dentro de ese, penalan con uno, tal como yo le dije. Yo le dije bien claro anteriormente, antes de que salga y que se va a ir, penalan con uno. Es debido, y de acuerdo al delito, que se presume que el señor ha cometido tal delito. Que se presume. Pero a veces no se ha comprobado, en forma fehaciente, que el señor sea autor del tal delito. Pero eso tiene que, evidentemente, respetar las garantías. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, igualmente, me gracias a usted. Solamente, pido evidentemente a los abogados que unemos fuerza para que posee una sola defensa en favor de Gerardo Ropeza. ¿Pero por qué hace tanto hincapié en eso? ¿Es que no están de acuerdo? No, no, no. Siempre a veces... Es una invocación pública. Pareciera que tuvieran sus diferencias. No, no, no. Siempre los abogados tenemos diferentes formas de pensar. Somos seres humanos. A veces nos equivocamos o erramos. Entonces, por eso le digo, ¿no? Hay que unir fuerzas para poder ejercer una sola defensa. Ya, muy bien. Gracias a usted. Muy agradecido por la entrevista. Gracias, doctor. Por estar con nosotros. Muy amable.